Ella es Débora Yanángelo. Tenía 19 años cuando explotó el edificio de calle Salta 2141 y perdió la vida. Su familia decidió exigir justicia hasta las últimas consecuencias y son los únicos querellantes en la causa. A 13 días del inicio del juicio, Adrián, su hermano, explica cómo vive esta instancia. Este 8 de mayo a las 9 de la mañana, ahí va a arrancar un proceso importante en nuestras vidas. Esta justicia larga y retardada, pasaron 5 años y 5 meses, que para nosotros fueron eternos y dolorosos. Y como digo siempre, el juicio desnuda a las personas. La sociedad de Rosario, en esta página negra que fue la tragedia de calle Salta, va a saber la verdad, por fin. Va a saber cómo trabaja la licenciataria que presta este servicio, como el gas, que es un servicio peligroso, que actualmente lo sigue prestando deficientemente. Van a ver cómo trabaja una empresa ante una fuga de gas, cómo hace la perforación y la obturación de los caños, que lo hace de manera manual. Y si ustedes se remiten, miren las noticias actuales, todos los meses tenemos fuga de gas y acontecimientos de ese nivel. Gracias a Dios nunca hay pérdida humana. En el caso de mi hermanita, en el que me tocó vivir, hubo 22 pérdidas humanas injustamente, porque era una tragedia totalmente evitable. Más de 5 años estuvieron esperando por un juicio que finalmente pondrá a 11 personas en el banquillo de los acusados. En los tiempos que vivimos de esta injusticia y de esta corrupción que mata, no hay otro camino. O sea, de rendirle homenaje y de redimirse, nos sacaron todo a nosotros. Estamos atravesados por el dolor y la única forma de, creo que, de rendirle homenaje a mi hermana y mantener su memoria viva y la de mi vecino, como repito, y que esto no quede en la nada, es constituirse como querellante. Ahí está la importancia de la querella en un proceso penal, que acompaña a la Fiscalía, mantiene su causación. Por eso soy Gian Ángelo y estoy orgulloso de la familia Gian Ángelo, que durante todos estos años no se ha sometido a ningún arreglo económico, no ha desistido de ser querellante y se ha mantenido firme al lado de la Fiscalía, acusando, probando, y ahora puedo decir, y si quieren escriben en una mayúscula, la familia Gian Ángelo va a llevar a juicio a estas 11 personas acusadas de causar el incendio y posterior derrumbe y la muerte injusta de 22 personas. Adrián recuerda a su hermana con dolor. Y es por ella que decidió creer en la justicia, evitar un juicio abreviado y bregar por un oral y público donde la verdad salga a la luz. Fue muy difícil para mí, esos días que he vivido ahí adentro buscando a mi hermana. Bueno, la verdad que me duele recordar, pero trato de llevarlo adelante por el medio de presentarme a la justicia como querellante, con toda mi familia, y honrar la memoria de mi hermanita y de mis vecinos. ¿Vivías con ella? ¿Cuántos años tenías? Sí, yo vivía con mi hermana, mi hermana tenía 19 años, por eso digo que esto no puede quedar impune, porque estas personas, estos 11 asesinos, me arrebataron a mi hermanita, nos arrancaron nuestra vida el ser más preciado. Para nosotros era nuestra princesita, que justamente vino a estudiar Rosario porque su hermano estudió a Bogacía, porque creía en la justicia. Y nosotros, como familia y como querellante, apostamos a esa justicia.